El Crimen Organizado Internacional, con sus amplias redes, ha emprendido proyectos para la transportación de drogas que van desde la narcoavioneta hasta las llamadas lanchas voladoras, barcazas con motores fuera de borda, capaz de poner un cargamento de cocaína en México en unas cuantas horas. Pero lo verdaderamente extraordinario fue la construcción de los llamados narcosubmarinos, también conocidos como semisumergibles, que tienen una longitud de hasta 30 metros y la capacidad de navegar como un submarino. Algunos cuentan con una capacidad para cargar hasta 10 toneladas de cocaína. Aun cuando son lentos, algunos pueden navegar a 23 kilómetros por hora. Estos submarinos diseñados por los cárteles del narcotráfico, particularmente colombianos, pueden colocar un cargamento de droga en cualquier parte del mundo. Una vez que descargan la droga, el navío es hundido por sus tripulantes para borrar cualquier rastro que los implique en algún delito. El boom de los semisumergibles se puso de moda en Colombia en la década de los 90 por parte de los cárteles de Cali y Medellín, que entonces operaban en ese país y quedan encabezados por Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Oreguela. En ese tiempo, los grupos criminales mandaban a construir sus submarinos de acuerdo con la dinámica actual del narcotráfico. Los cárteles colombianos, ahora conocidos como los invisibles, por su pequeña estructura criminal y bajo perfil, prefieren rentar estos servicios para el transporte de droga a otros proveedores y esto forma parte precisamente de la diversificación que ha sufrido el negocio del narcotráfico en el país sudamericano. Hay que recordar que esta dinámica por parte de los submarinos, por parte de nuestro país, tiene que ver directamente con el cártel de Jalisco Nueva Generación, aun cuando el cártel de Sinaloa también lo lleva a cabo y anteriormente fue una de las prácticas que comenzaron a llevar a cabo los integrantes de los Zetas. Tiene usted un ejemplo más precisamente cómo opera el crimen organizado a través de sus grupos paramilitares como son los diversos cárteles de la droga con la intención obviamente de llevar a cabo grandes, grandes transportaciones de droga a los Estados Unidos.